Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo 7 tips muy top que podréis aplicar desde ya a vuestras ilustraciones. Para ello no voy a estar yo solo, sino que va a estar conmigo mi buen amigo Alan. Hola gente, soy Alan, me dedico a la ilustración infantil y juvenil y hoy me paso por el canal de Jaco para aportar mi granito de arena y compartiros 3 tips que a mí me vienen fenomenal a la hora de dibujar. Y dicho esto, vamos al lío. Estos tips vais a poder aplicarlos a cualquier tipo de dibujo digital. Yo voy a explicar algunos con iPad y Alan los va a explicar con Photoshop. Y son aplicables para cualquier tipo de soporte, tableta, software de dibujo, lo que sea. Vamos a ir intercalando tips míos y tips de Alan y voy a empezar yo con el primero que va a ser el tema de las paletas de color. Una cosa que se dice siempre, concretamente a mí llevan años diciéndomelo todos los profesores que he tenido, gente pro que he conocido y demás. Entonces me decían, no, antes de empezar a meter color a una pieza, hazte una paleta de color. Rápida, si es que tarda 10 minutos. Pero claro, yo como soy un maldito vago, igual que todos vosotros que os conozco, no hacemos esa paleta de color. Entonces ya hace un tiempo que me di cuenta de que era absolutamente contraproducente estar dibujando, metiendo color a mi pieza y a las 5 horas decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene todo esto que he metido? ¿Por qué estoy empezando a meter colores super random? Y todo eso se solucionaba haciendo unas paletas de color previas que tardas nada y que de hecho le van a dar consistencia, coherencia y narrativa a tu pieza. Así que voy a enseñaros un poco cómo trabajo yo mis paletas de color antes de empezar. Y una de las cositas que siempre hago es tener una especie de galería de diferentes ilustraciones que están en unos tonos, en un mood, en un tipo de ilustración que encaja con lo que yo quiero hacer. En este caso son todo ilustraciones de rollo así semi-realista, pues bueno, aquí veis incluso de eso, de Spider-Man Into the Spider-Verse, que ya sabéis que me mola mucho el rollo. Tengo ilustraciones mías, o sea, algunas ilustraciones que son mías directamente y luego recopilo ilustraciones de artistas que trabajan en estilos similares a esto que estamos hablando, como por ejemplo estas que creo que son de Zack Rech, tenemos algunas de Mielgo, algunas de Yun Ling también, y artistas que están un poco dentro de ese estilo de dibujo que a mí me flipa y que trabajan esas atmósferas, esas paletas de colores dentro de ese estilo que quiero llevar yo un poco a cabo. Aparte de estas ilustraciones que tengo de referencia, normalmente cojo fotos de según lo que esté buscando dibujar. En este caso voy a poneros un ejemplo que está basado en un ambiente de nieve, según qué tipo de ambiente quiera crear y según cómo de claro tenga el tipo de iluminación. A lo mejor cojo algunas imágenes de referencia para algunos efectos de luces, para algún color determinado. Por ejemplo, esta la cogí porque me gustaba el ambiente general y lo que era la composición y demás, que la he cogido prácticamente similar en mi primera escena. Y luego he cogido esta de aquí arriba por el tema de los colores, cómo está trabajado. Pues eso, todo ese juego de blancos de la nieve con algunos tonos muy saturados de rojos, que me parece que quedan chulos y que tienen sentido con lo que es el estilo que quiero conseguir. Es decir, entonces cojo tantas imágenes de referencia como crea que necesito, por supuesto sin ser excesivamente burros y no llenarlo todo de referencias que al final no vamos a saber ni cómo utilizar. La idea es que vamos a crear una mini paleta de color, como puede ser esto, a base de manchas totalmente absurdas, sin ningún sentido realmente, más que el sentido colorístico a nivel de color. Cada vez que trabajamos estas paletas tenemos en mente teoría básica del color, es decir, si queremos trabajar con un tema de complementarios, como por ejemplo en esta escena de aquí en la que trabajo mucho con esos verdes de fondo y el complementario que son estos rojizos que metí por aquí por las rosas y ese rojizo, que es un poco anaranjado en este caso, de lo que es el vestido y llama la atención sobre la chica. Podemos trabajar con triadas de color, podemos trabajar con dobles complementarios, con toda esa teoría que de hecho si queréis saber los tipos de paletas que hay con las que podemos trabajar en nuestras ilustraciones hay un curso en Paper de teoría del color que se llama Dominar Color, donde hablamos de los tipos de paletas más conocidas que se pueden aplicar en las ilustraciones con algunos ejemplos y demás que está muy chulo. Link en la descripción. Entonces en resumidas cuentas voy eligiendo colores, voy pintando y demás, muchos de estos colores al final no los acabaré usando, utilizaré colores similares o jugaré dentro de esa gama, dentro de esos valores, haciendo pequeñas modificaciones pero en resumen, a partir de esa paleta conseguiríamos este tipo de ilustración. Veis que al final he modificado bastantes cosas pero lo que es la esencia de color está ahí, entonces la imagen en sí funciona. Normalmente cuando hago la paleta tengo ya terminada la parte de línea como es en este caso, lo cual me resulta muy sencillo o tengo las referencias suficientes y tengo claro en mi mente que es lo que voy a hacer lo suficientemente claro como para poder irlo dibujando simplemente a base de manchas. Para mí lo más sencillo es tener la idea clara y a partir de la línea ya hecha pues empezar a pintar. Entonces en este caso lo que haría sería coger la línea, poner la capa en modo multiplicar y por debajo hacer una capa nueva y como está en multiplicar la capa de arriba pues voy a ver todo lo que hay debajo pues a base de simplemente ir pintando iría seleccionando colores o los iría cogiendo. Por ejemplo aquí si de repente quisiese usar los tonos de esta fotografía, cosa que no he hecho, pues podría seleccionarlos directamente ahí y pintar en la zona en la que yo quiero mi suelo. Vale, tendría un color de base para el suelo. Por ejemplo para toda la zona esta del rollo puerta esta de templo o china me interesa jugar con estos tonos que tienen por aquí pero quiero que sean unos tonos un poco más saturados, más cartoon y tal. Entonces voy a coger a lo mejor este rojo de aquí y voy a ir probando cómo queda. Voy a meter los rojos en esta zona. Entonces voy pintando hasta acabar consiguiendo pues una cosa como esto que en realidad no se entiende muy bien que es claramente cada cosa pero a nivel pictórico si sabemos que es lo que estamos representando vemos que funciona y tendremos esto de referencia para luego a partir de ahí ya pues ir definiendo y esas cosas. Entonces siempre en todo momento yo me creo una paleta que luego irá variando ligeramente en función a lo que tenga así o no en mi dibujo pero siempre siempre parto con eso y siempre puedo volver atrás a esa paleta para ver qué es lo que está fallando y qué es lo que no me está funcionando cuando estoy ya trabajando en mi ilustración final. Vale gente, el primer tip que os quiero dar es la línea del Terminator. Esta línea se utiliza entre la luz y el color base. Normalmente yo la veo más en las ilustraciones de estilo anime pero sí que lo veo en estilos también como muy cartoon o un poquito más realista. Luego esa línea se adapta en cada estilo y alguna vez se difumina más o crea una línea más dura. Vamos a verlo con un fanart que he hecho para que podáis ver de lo que hablo. El Terminator es esta pequeña línea que yo creo entre el color base y la luz para que no sea un corte tan agresivo. Yo creo que esta línea sí que le da un poco de frescor a nuestro dibujo. No solo se utiliza en la piel, también muchos artistas la utilizan en la ropa, en objetos, en lo que vosotros queráis. Tampoco sin abusar, no llenéis todo el dibujo con estas líneas de corte pero sí que podemos utilizarlo en donde nosotros veamos conveniente. Donde más pegue la luz, si es una luz un poco más amarilla pues esa línea del Terminator la podemos hacer un poquito más amarilla, naranjada y podemos ir jugando con esto. Creo que le da un valor extra a la luz. También lo podemos ver que lo he utilizado aquí. También en este otro fanart he hecho exactamente lo mismo. No he puesto esta línea de corte en todo pero sí que en los lugares que yo veía conveniente ponerla. Si os fijáis en Marceline la sombra y la luz la he dividido por esta línea. También en el cabello de la princesa Chicle podemos ver esta línea. Como he dicho antes para darle un poco más de juego a la luz. Os voy a enseñar cómo se hace y me voy a pasar por Pinterest para enseñaros un par de ejemplos. Que yo esto lo he visto muchísimo. Mirad, digamos que tenemos el color base. Digamos que tenemos este trozo de carne. Cuando son cortes tan radicales de luz como en este caso, para mí la línea sería más visible. Vamos a crear un corte de luz más radical. Y esta línea nos vamos a unos rojizos dependiendo del color que haya en el ambiente. Esto lo tenemos que ir viendo nosotros. Le vamos a trazar esta pequeña línea. Normalmente en la piel un rojo anaranjado queda bien. Entonces creamos esta línea y luego podemos coger el difuminador o el dedo. Yo confío más en el difuminador y pasarlo para poder darle una pequeña textura. Y si lo veis muy fuerte, pues lo vais bajando a vuestro gusto. Y le creamos esa línea tan característica en algunas ilustraciones de animación. Si queréis hacer un estilo un poquito más realista y que esa línea a lo mejor no sea tan drástica. Pues la luz sería un poquito más suave y a lo mejor el terminator lo podemos hacer un poquito más suave. Y más difuminado. Para que no sea una línea tan cortante. Y podemos ir bajándolo a nuestro gusto. Y esto le dará una riqueza extra a esa luz. Mirad lo que os decía. Esta línea un poco más naranjada entre el color base y la luz. Yo considero que cuando la luz es más potente, la línea se potencia más. Cuando la luz es más suave, pues la línea se suaviza más o directamente muchas veces ni se pone. De verdad que creo que esta línea entre la luz y el color base le da una riqueza extra al juego de nuestras luces. Mi siguiente tip es trabajar con siluetas. Siempre lo hago y sobre esas siluetas puedo trabajar con diferentes texturas y pinceladas de manera muy sencilla sin salirme de los bordes. Os explico. Pongamos que volvemos a esta ilustración. Y en este caso, para este personaje, he creado una base que es este color, esta silueta. Siguiendo simplemente, pues tengo aquí mi línea, ¿vale? Y selecciono. Pues en mi caso normalmente con esta herramienta de aquí, el lazo de selección, lo uso para ir seleccionando todo lo que sería el borde de esta ilustración. De tal forma que al final me queda, pues una silueta. Y esto lo que me va a permitir es que si yo creo una capa por encima de esta y la selecciono y le doy a máscara de recorte, veis que me aparece ahí una flechita a la izquierda del recuadro. Esto lo que significa es que todo lo que pinte yo en esa capa solo se va a ver si está sobre la silueta de la capa de abajo. Es decir, que si yo cojo y ahora empiezo a pintar, a pintarrajear por todos lados, simplemente se ve lo que está sobre la silueta azul verdosa que tenemos. Esto parece una tontería, pero para mí es el no va más, la solución a todos tus problemas. Esto me va a permitir trabajar sin miedo a salirme de los bordes, sin tener que guarrear pensando en que si voy a estar haciendo un trazo que quiero que llegue hasta ahí, aquí al llegar al borde voy a tener que pararme y hacer el borde bien definido y limpito porque no sé qué. No, aquí puedo coger y empezar a pintarrajear sin miedo a salirme del borde. Puedo utilizar pinceles súper locos, si me interesa conseguir texturas pues le empiezo a meter pinceladas así y no tengo miedo de salirme. Con lo cual todos los trazos que haga para trabajar esta zona van a ser trazos sueltos, trazos frescos y además no solo eso, sino que puedo utilizarlo también con pinceles como este, un pincel extra suave y trabajar dándole un volumen con degradados si me interesase y sin ningún miedo a que mi pincel suave se salga de lo que es la silueta, toda esa zona que estamos trabajando. Y lo bueno de esto es que podemos crear tantas capas como nos permita nuestro lienzo y poder trabajar con capa encima de capa sin miedo a afectar a capas de abajo y siempre sin salirnos en nuestra silueta. Entonces podemos hacer una capa para el volumen, otra capa en la que incluso utilicemos el pincel de selección si nos interesa otra vez porque queremos hacerle pues un detalle de color amarillo súper cantoso, entonces pum, lo pintamos ahí y aparece en nuestra silueta sin salirnos del borde. Esto es maravilloso, si no lo usáis deberíais estar usándolo ya y si no ya estáis tardando en probarlo porque no vais a volver a trabajar de otra forma que no sea utilizando las máscaras de capa, las selecciones y esta forma de soltar la pincelada porque es lo más. Y ahora pues vamos con el segundo tip que es cómo crear a mi manera estas luces y sombras en mis colores. Luego hay mil maneras más para poder crear estos colores, jugando con otro tipo de colores, con las capas pero yo creo que esta es una manera muy cómoda y siempre queda bien para encontrar nuestros colores. Normalmente siempre nos dicen que para hacer las sombras no nos vayamos a los negros o a los blancos para poder hacer las luces y las sombras, pero entonces ¿cómo encontramos estos colores? Y hoy os vengo a traer un ejemplo que yo utilizo mucho y me funciona y he visto que también lo utilizan muchos artistas. He cogido uno de mis personajes para poder hacer este ejemplo. Vale, vamos a seleccionar el pelo. Ok, digamos que este es nuestro color base. Si nosotros queremos encontrar una sombra, como dicen muchas personas, no nos vamos a ir directamente mirad la rueda cromática, directamente hacia los negros. Lo que vamos a hacer, van a ser dos sencillos pasos. Primero, cambiamos el color, pero no mucho, no nos vamos a ir a colores completamente diferentes. Si no, seleccionamos el color, nos vamos a otro color que esté alrededor del color que nosotros queramos y luego no nos vamos a ir directo hacia abajo, sino que el puntero se nos irá un poco hacia el lado en manera diagonal y podemos ir pintando nuestras sombras. Para las luces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Volvemos a nuestro color base. Yo me voy a ir a la rueda cromática, que es más fácil seleccionar el color para mí. Entonces, teniendo el color base, pues yo en este caso me quiero ir un poco más a los rojizos. Y nuevamente, no me voy directamente hacia los blancos, sino que voy a ir a los blancos y voy a jugar un poquito en este triángulo. Este es una manera muy sencilla de poder encontrar nuestras luces y las sombras dependiendo del color base que nosotros queramos. Luego, muchas veces las luces y las sombras dependen del entorno o podemos jugar con capas y tenemos mil y una maneras más para poder crear estas luces y sombras. Pero este es un tip muy sencillo y que la gran mayoría de las veces funciona para poder aplicar a nuestros colores. Mi siguiente tip va en relación a mi anterior tip y es que vamos a hablar de textura otra vez. Cuando vemos una ilustración y vemos que tiene un acabado súper guay, vemos que tiene unos trazos súper chulos y demás, pensamos que esto ha sido creado paso a paso y que este acabado es parte de ese proceso de creación que cada pincelada estaba puesta en el momento indicado y demás. Pero esto a veces está muy lejos de la realidad y por eso, al menos en mi caso, una cosa que hago cuando ya estoy terminando una pieza es pararme para dejar todo lo demás, no pensar ni en volumen, ni en luz, ni en nada más, simplemente centrarme en pincelada y trazo y me paro para analizar la obra en ese aspecto. Miro, por ejemplo, en este caso que tengo aquí un estudio de una foto que hice en Mallorca, tengo aquí el estudio debajo, en esta fase, en este momento del proceso en el que ya está todo más o menos acabado realmente, me paro y analizo. Por ejemplo, toda esta zona de aquí me gusta bastante todo el tema de texturizado, el tema de pincelada, creo que mola mucho, me gustan estos detalles así que son como muy absurdos ahí de repente, me gusta este ruido que aparece en ese árbol, pero por ejemplo hay detalles que no me terminan de convencer, quizá aquí es como que le falta algo, el edificio está como muy planito, quizá se le podría meter algún tipo de textura, un poco más de suciedad, de realidad a ese edificio. Y luego, por ejemplo, estas siluetas me gustan, pero es como que les falta algo. Entonces en esta fase lo que hago es seleccionar algunos de mis pinceles favoritos, que me dan texturas interesantes, como pueden ser estos, que son así texturas bastante orgánicas, este pincel de línea, algunos así más rollos al picadura y demás, o incluso pues el típico de puntitos que hemos visto mucho en la peli de Spiderman Into the Spire, pues también, o incluso a lo mejor me interesa restar textura, y entonces pues cojo y meto algún degradado por encima, o incluso con un tono plano, pues digo, vale, toda esta zona quiero que quede más plana, pues pum, lo aplano con un tono que encaje en esa zona y que tenga sentido. Además de estos pinceles y demás, en esta fase me fijo en la parte de línea. Me encantan las ilustraciones que tienen esa mezcla entre pictórico, ¿no? En todo volumen, color y demás, y luego algunos toques de línea, que son muy trazos sueltos, que a lo mejor están contorneando ciertas zonas, que juegan a lo mejor a dibujar alguna forma por ahí, en la naturaleza, en algún elemento, lo que sea, juegan con ese toque de línea. Entonces, en esta fase también introduzco eso, que es básicamente lo que es eso, el acabado pictórico, el acabado de trazo y acabado de texturizado. Esta ilustración en concreto terminó así, ¿vale? Que realmente veis que, pues por ejemplo aquí le metí un poquito de detalle, a lo que es el edificio le metí un poco de ruido también con algunos pinceles, aquí trabajé esas líneas y tal. Son todo detallitos que realmente no cambian mucho lo que es el resultado final, pero le dan un toquecito y a mí siempre al final del todo me gusta darle ese toquecito y centrarme únicamente en el tema de las texturas. Lo hago siempre. Y el tercer tip es una aplicación gratuita para que podáis crear vuestros álbumes de referencias. Yo la utilizo muchísimo y creo que es una aplicación que me ha facilitado mucho a la hora de utilizar mis referencias y espero que a vosotros también. Esta aplicación se llama Pura Referencias, en inglés Pure Reference. Es esta aplicación de aquí abajo. Fijaros en el logo y fijaros en el nombre. Aquí tenéis el nombre de la aplicación, ¿vale? En esta aplicación podéis crear carpetas para guardar todas las referencias que queráis hacer en una ilustración. Aquí tenemos espacio infinito. Mirad como deslizo y mi espacio se hace mucho más grande, mucho más pequeño, dependiendo de todas las referencias que yo les quiera poner. Simplemente yo cojo una ilustración, lo deslizo y lo pongo. Aquí lo puedo agrandar, hacer más pequeño y aquí podemos juntar todas las referencias que queramos. Queremos tener referencia X de armaduras, pues cogemos todas las armaduras y las ponemos aquí. Referencias de paisajes, pues ponemos todos los paisajes aquí y vamos montando nuestra propia carpeta. Lo bueno de esta aplicación es que las referencias no pierden calidad. Si yo la hago mucho más pequeña para poder meter más referencias, esto no pierde calidad. Y es simplemente CTRL-C, CTRL-V, pegar y tenemos nuestra referencia en el lienzo. Si yo selecciono la aplicación de dibujo, la aplicación de la referencia, pues no se esconde debajo de la aplicación. Solo desaparece, pues si le doy hacia abajo. Si quiero ya salir de la aplicación, cerrar. ¿Quiere guardar? Por supuesto, quiero guardar. Y creo un archivo, por ejemplo, que ponga ref1. Lo guardo y aquí tengo guardado mi carpeta para las referencias. Y mi último tip es concretamente lo último que hago con mis ilustraciones, que básicamente es pasarlas desde Procreate a Photoshop. Se podría hacer en Procreate directamente, pero lo hago más cómodo en Photoshop. Y lo que hago básicamente es coger mi imagen y compararla con otras. En este caso, pues lo que haría en esta fase es meter la ilustración en Photoshop y abro ilustraciones de otros artistas. Por ejemplo, por aquí tengo un par de Yunlin y un par de Mielgo y podría abrir un par de ilustraciones mías y demás. Yo compararía mi ilustración con las demás y diría, vale, pues mi ilustración está un poco desaturada, tal vez le falta brillo, le falta contraste también un poco. Y lo que hago en esta fase es retocar, que se ajuste a esos niveles de brillo y contraste. Lo que hago en esta fase es ajustar pequeños detalles de brillo, contraste y saturación. Son cosas normalmente imperceptibles, pero que pueden suponer un cambio grande. He puesto aquí un ejemplo, que no es el ejemplo real, pero bueno, pongamos que podría ser este el cambio, que de repente está menos saturado. Y luego está más saturado, más brillante, más contrastado. Ese toque para que la ilustración ya salga de la pantalla y sea como perfecta. Hago esta comparación siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo de mi trabajo, cuál es la luz y el ambiente que tiene y qué es lo que quiero conseguir. Y lo que no quiero conseguir. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo. Hemos grabado un vídeo en el canal de Alan, os lo dejaré en la descripción para que podáis ir a echarle un ojo. En él hablamos de emprendimiento artístico, de hábitos para ser más productivo, dibujar mejor y esas cosas. Y también os invito a que os paséis por Paper Monsters Pro, que es la comunidad de dibujantes y gente que quiere progresar en el dibujo. Somos ya más de 200 miembros y tenemos eventos todas las semanas. Tenéis acceso a todos los cursos de Paper Monsters, el curso de color que hemos mencionado previamente, curso de luz, curso de todo, de anatomía. De todo lo que podáis imaginar. Así que tendréis el link en la descripción. Y por supuesto no me despido solo, me despido con Alan. Espero que estos tips os hayan servido. Como siempre os ha gustado el vídeo, darle un buen like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo gente. Seguid dibujando. Chao.